La disfagia consiste en la dificultad para deglutir alimentos sólidos, líquidos o semisólidos. Muchas de las personas con parálisis cerebral presentan disfagia. Con lo que puede terminar en problemas de falta de alimentación, bajo peso, problemas nutricionales. Los equipos de logopedia de las entidades de ASPACE realizamos una valoración ponderando una serie de ítems que están relacionados con alimentación. Recomendamos y damos pautas para asegurarnos que esa alimentación sea lo más segura y adecuada posible. Desde las entidades del movimiento ASPACE adaptamos en textura y viscosidad los alimentos sólidos y líquidos para mejorar la calidad de vida de las personas con disfagia. Atesoramos un profundo conocimiento sobre la realidad y las necesidades que tiene cada persona. Vimos la necesidad de unificar todos los documentos que se realizaban en las diferentes entidades y crear un protocolo común. El objetivo de este protocolo ha sido intentar mejorar la calidad de las valoraciones del proceso de deglución y facilitar el trabajo a los profesionales dando respuesta jurídica a situaciones del día a día. El protocolo de disfagia tiene dos partes diferenciadas. Por un lado tiene la parte legal y por otro lado la parte técnica. El ámbito legal aborda sobre todo el derecho a tener una vida digna. Por eso es importante tener y abordar la calidad de la alimentación. En la parte técnica valoramos dos evaluaciones que por un lado es la ficha miofuncional y por el otro lado tenemos la prueba MEC que evalúa el volumen y la viscosidad. La ficha miofuncional nos permite valorar la situación de deglución de una persona y la musculatura y los órganos que intervienen en el proceso de deglución. Es importante observar cómo en este caso Laura va a comer este yogur. Entonces vamos a ver si al introducir la cuchara se produce el barrido. Es importante valorar, por ejemplo, los reflejos que tiene, los órganos fonoarticuladores, la postura corporal y las funciones estomatognáticas que son las que hacen que se produzca ese proceso de deglución. Hay otra prueba que sería el test MEC, que nos permite definir qué densidad es la más segura para las personas que presentan disfagia. El primer test o el original está formado por tres tipos de viscosidades que son néctar, líquido y pudín. Y tres volúmenes, que son 5, 10 y 20 mililitros. Lo que hacemos es dar primero la menor cantidad, luego pasamos a la de 10 y luego a la de 20. Siempre empezamos por néctar, que es la viscosidad más segura. Si no tenemos problema, vamos pasando tanto de volumen como de viscosidad. Pensamos el equipo de elaboración del protocolo, que era un test enfocado a la población adulta. Por lo tanto, incorporamos el volumen 2,5 y también la densidad miel. Además de las fichas de las que ya hemos hablado, hemos añadido al protocolo otros documentos o cuadros que los profesionales que realicen las valoraciones pueden utilizar como pueden ser los sitios del desarrollo evolutivo, higiene bucodental, conducta, entorno, datos clínicos, etc. Al final del protocolo, hemos dejado un cuadro de recomendaciones para asegurarnos que la adaptación en textura o viscosidad de los alimentos pueda llevarse a cabo tanto dentro de la entidad como fuera de ella y de manera que nos podamos asegurar así de la eficacia y la seguridad en la alimentación. Gracias.